Las funciones lineales, por veces, ¿vale? Las funciones lineales son las rectas. Entonces yo te voy a enseñar a sacar la ecuación de una recta. La ecuación de una recta en general, para recordártelo, era mx más n. ¿Vale? m era la pendiente y n era la ordenada en el origen. Me explico. Si yo te pongo, por ejemplo, igual a 2x más 3 yo te puedo dibujar esta función del tirón sin hacer tablanina. ¿Vale? 3 significa que pasa por el punto 3 en el eje ahí. Pasa por ahí. Y que la pendiente 2 significa que por cada uno que aumenta aquí, aumenta 2 aquí. ¿Vale? ¿Que lo puedo hacer en forma de tabla? Pues también. Te puedo hacer que para cuando x vale 0 y vale 3. Y cuando x vale 1 y vale 5. Entonces dirían el 0, 3 y el 1, 5. Yo para que pille la... El concepto. ¿Te acuerdas de esto más o menos o no? Bueno. Esta es una forma. Pero a mí no me gusta. A mí me gusta más esta. Que te viene en el libro. A mí me gusta más afín. A mí me gusta más afín. Bueno. Para hacer la ecuación de una recta, tenéis que saber esta fórmula y esta fórmula. ¿Vale? Esta es la fórmula de la pendiente, sabiendo dos puntos. Y esta es la ecuación, punto pendiente. Si no te acuerdas, yo te hago un juego de palabras. Y yo. Aquí pone y, aquí pone yo. No me mire. La m del más. La m del mire. El so. Esto es so, ¿no? So, so. Y yo no me mire el so, so. ¿No se te va a olvidar? ¿No se te va a olvidar? ¿No se te va a olvidar? ¿No se te va a olvidar muy mal? Bueno. Si yo te doy dos puntos. Por ejemplo, el 1, 3. Y el 4, 9. ¿Cómo sacas tú en la ecuación de la recta? A partir de dos puntos. Estos son los ejercicios que vienen aquí. ¿Vale? Pues primero, calcular la pendiente. Identifica. Esto sería. X0, Y0. Y esto, X1, Y1. Y sustituye. La pendiente es Y1, que es 9. Menos Y0, que es 3. Partido de X1, que es 4. Menos X0, que es 1. 2. ¿Vale? Y luego sustituye la fórmula. Y sería Y0, que es 3, más M, que es 2, por X, menos X0, que es 1. Si quiero la desarray un poquito, me queda 2X más. ¿Vale? Esto se usa para interpolación y extrapolación lineal. Sabiendo dos datos, una empresa gana en el 2000, gana este dinero y en el 2010, gana este dinero. Pues tú puedes saber más o menos cuánto gana este dinero en el 2005. Y si sigue igual, cuánto va a ganar el 2015. ¿Vale? Entonces, una recta que pasa por los dos puntos y más o menos ve cuánto va a ganar. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo de esto. Un boy gana por dos horas de trabajo. Y por cuatro horas, 110 euros. Y por cuatro horas, 170 euros. ¿Cómo sé yo cuánto cobra por hora? ¿Qué hago? Pues yo me cojo dos puntos. La X van a ser la hora que trabaja. Y la Y, los euros que cobra. Tengo dos puntos y con esto puedo hacer la pendiente de la recta. Se llama recta de interpolación. Y la X también la hace restando. Entonces, esto me da 60 entre 2, 30. Y luego puedo hacer la fórmula igual a Y sub 0, que sería 110, más la pendiente que es 30, por X menos Y sub 0, que es. Operando me queda. Que Y es 30X más 50. Esta fórmula tiene un significado, ¿vale? Como casi todas las de la recta. Seas fontanero, seas boy, seas electricista. Si tú sales de la empresa, tú cobras por salir. Es un fijo, ¿vale? Si sales, te voy a cobrar 50 euros. Y luego cobras por hora una cantidad. Pues te cobra 30 euros por hora. ¿Vale? Bien. Y luego, te voy a cobrar 50 euros. Gracias.